...como a levitar durante un momento, ¿sabes? Ha sido muy raro, tío Y iba como una abuela, ¿eh? Yo no sé cómo coño, la gente tiene cojones De ir a 100 por hora En esas condiciones, ¿eh? Es que no, o sea, te lo juro que no veía nada Me ha acojonado un huevo, tío, porque no veía nada Por eso me he parado, me he metido en la primera salida que he visto, ¿sabes? Me he metido en el pueblo Y me he quedado ahí Viendo como caían 800 rayos cada segundo, ¿sabes, tío? Me pasa últimamente la cara, tío Parece que tengo leper o algo Estoy leproso Estoy leperoso, chavales Uff, qué calor, tío Yo estoy feliz ahora que te veo Gracias por estar un día más con la Virgen Squad Se te quiere mucho menor que 3 ¿Sube, doble? ¿Sube, doble? A los vírgenes que estáis aquí Dani, muchas gracias por 100 bits Ariel Ins Anina Eh, ya va bien O sea, al final estoy vivo Estoy aquí, ¿sabes, tío? Eh, no sé Oh, oh, problema No escucho nada Necesito el cable Necesito el cable ¿Dónde pongo le deja? Ahí está Es que no sé si lo estoy escuchando Pero suena Los truenos suenan mazo, tío Tengo miedo que te cagas Vale, este calor lo voy a poner aquí Un segundo No escucho nada, eh No oigo nada Sé que está sonando música Pero ni eso estoy escuchando Uff, qué calor Vale, ahora sí Esto lo voy a poner aquí Creo que para el juego que vamos a jugar hoy El de skate este Creo que hace falta el mando Así que me lo voy a poner A ver, ese es el cable, ¿no? Sí Sí Vamos a ver, dejarme que siga leyendo Ariel Lens Si te había leído ya Eh, Danone, el Rabos Gran nombre, otra vez por los 6 meses Pico Mike Con los 10 mesazos Mario César Girian No, no, no Rai Nol Rai Nolasco No sé leer, eh O sea, tengo un problema Tengo deficiencia Ah, Ariama Susana Robert Heinemeterio Eh, Ronas Snowpigma Muchas gracias Jimena Muchas gracias también Por los bits Larry con los 5 besazos Rocapoca Eh 28 Definitif Brenda Rory Elacerleiva Mucha de todos por las subs y resubs Bitson Bitson con los 8 mesazos It's Facundo Dara ¿Cuál es la canción, tío, que dije el otro día para poner mientras leía subs, tío? La canción de anuncios, tío De teletienda Pues bien, he llegado vivo a casa That's something El es de Tori, muchas gracias por los 7 meses Rocha con los 11, ojo Sandwich Espeverde con los 9 también Dios Hibiki Nahisuko Balu Balu Rubi Giles Con los Arrolargar Con la sub-up Del Y Vascos Besten Muchas gracias a todos, chavales Eh Ahora sigo leyendo, ¿vale? Voy a ir abriendo esta vaina loca, ¿vale? Un segundo Menudo día, chavales Menudo día He tenido que irme a grabar súper lejos, tío Pero creo que ha quedado bien, no lo sé Creo que ha quedado bien Espero que sí, macho Espero que sí A ver Ah, me muero de calor, chavales A ver Neo de Adlor Muchas gracias por los 5 meses Mochicornio Patricio Salen Skyx Nitrio Sansibiza Daniel Romero Terrafugaz Shadowdevil Pe Javi Flor Pérez Chominic Muchas gracias a todos, chavales Mañana O sea, lo que estoy grabando, tío Puede que sea esto Esto va a ser un juego El área 51 Ya llegaron los otros Y los muertos A invadirla Pronto Y liberarán a los aliens Al Moabía W Vais a ver Lo que pasó realmente El área 51 El domingo No os preocupéis A lo mejor no me fui a Londres A lo mejor sí Ya veréis El vídeo Creo que Que va a ser De mis vídeos favoritos De este año Puede ser Esto tiene pinta de jugazos, chavales Va a ser un puto Dragon Ball Pero en plan En mundo abierto Lo que siempre hemos querido, chaval 17 de enero de 2020 A tomar por culo, chaval Don Sebastián Muchas gracias Por los 13 mesazos Madre mía, loco Disfruta de tu divante Espérate, el chat No lo estoy viendo, tío El chat No lo estoy viendo, tío Ya hace rato Ya decía yo Que me faltaba algo en la vida Ya decía yo Que me faltaba algo en la vida Ahí estáis, chavales Ahí estáis Hello Hello, motherfuckers A ver No, 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 no Sí, Minecraft no ha acabado, chavales O sea, quiero avisar Porque ya todo el mundo Se piensa que por matar al dragón Ya ha acabado Minecraft Que sí, que vale Que hemos llegado al final Del Minecraft Por así decirlo Pero quedan muchas cosas por hacer Pero hoy no vamos a jugar A Minecraft, ¿vale? Hoy os voy a enseñar Solo he visto vídeos, ¿vale? De esto Ni siquiera lo he jugado Ni siquiera lo he jugado No sé por qué pone Que he jugado un minuto Ah, porque se me abrió Automáticamente, true Pero no lo he jugado Se llama Session ¿Os acordáis del Skate 4, no? O sea, del Skate 3 Grandes vídeos salieron de ahí Grandes vídeos salieron de ahí Skate Este es un mítico ¿18 millones de visitas? ¿Por qué este vídeo tiene 18 millones de visitas? ¿Y este 13? What the fuck? Este es mi peor vídeo del canal Te lo juro Este es mi peor vídeo del canal No sé ni por qué salen recomendados Debería borrarlo, ¿eh? Debería borrar este vídeo ¿Puedo? No puedo Lo tendría que denunciar este vídeo No me gusta nada ¿Qué? Hablando de transferencias No sé si vamos a cambiar Yo estoy un poco harto De la hermandad del huevo La verdad La gente es muy tóxica, tío La gente es súper tóxica No todos, ¿vale? No todos O sea, la mayoría es Súper majo, ¿vale? Y ha sido la hostia Crear la guild Y vivir esto Por primera vez Pero hay un montón de gente Que es que no, 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 no sabe No sabe, no sabe, no sabe Estar No sabe estar, tío Me toca la polla Y son, son pocos Pero son muy ruidosos ¿Sabes lo que te digo? Son los que están todo el día Quejándose En plan tóxicos En el chat De la hermandad Y es como, tío Cállate un mes, tío Cállate un mes Pues eso No sé si cambiaremos de server o no Lo tenemos que ver Han abierto ya los nombres Me han quitado Sapo Me han quitado Rubius Pero bueno Tenía bastante Debería volver a GTA Sí, lo he pensado A lo mejor vuelvo a GTA Algunos de estos días A ver Superpros Martin Chusky Granjefe Don Sebastián Lai Brian Leto El Galileo Sadica Miguel Padilla Zemdog J.K.Logan Kez Mori Y Mark Bernadé Muchas veces sabes To remember GTA, ¿no? Agún día volverá a GTA No sé si roleplay ¿O qué? Pero GTA siempre vuelve Siempre vuelve por navidad Que cojones le pasa a esto What the fuck Mira Es verdad Eso lo he visto Que habéis creado Va al ritmo de la canción Esta mierda, eh En mi vida Me ha pasado esto Con un programa de Windows J.R.Tux, Dark, Diez, Connie y Ana Muchas, muchas gracias Vale, a ver si funciona No sé, ¿qué coño pasa aquí? Oh, shit Oscar El juego se llama Session, ¿vale? Por si hay algún admin ahí que me lo puede cambiar Si no me lo ha cambiado, no preocuparse Que otro día más llego tarde I know, pero es lo que hay Es lo que hay, haber estudiado Vale, el mando me funciona Voy a ver si funciona con mando esto, tío El volumen está un poco lavadísimo, la verdad No me jodas que hay que jugarlo con teclado, por favor No Welcome to Control Tutorials Cállate un mes, tío, por favor Espérate que no Está súper alto esto, tío Ah, shit Aquí Juego del año, chavales Es posible Es posible, espérate Bueno, da igual El tutorial con teclado A chuparla Se ha petado el juego, chavales Se ha petado el juego Vale, gracias Ehm, ok A ver si ahora funciona, chavales Calma, calma Calma, va a funcionar ahora No os preocupéis A lo mejor se ha vuelto loco Porque he conectado el mando a la vez ¿Sabéis? Vale, ahora parece que va bien todo Parece que va bien todo ahora Neos Muchas gracias por los cinco mesazos, máquina Vale, funciona el mando ahora No funciona el mando, tío Vale Vengo que habrá que Darle después, ¿sabes? O algo, Aaron, no Tengo ganas de probarlo esto ya, eh Welcome to Control Tutorials Vale Pero como avanzo Ah, coño Ahora sí que va el mando, vale Usa A y X para empujar Creo que los controles son súper parecidos Al Skate 3, así que eso mola A for left Vale Bongo in the previous Vale Use triggers to turn Triggers put weight on each truck Vale Vale, creo que los controles son totalmente iguales No, no me deja girar, eh No me deja girar No me deja No jodas que va Ah, eso no me gusta, eh Va con los gatillos, tío Espérate Vamos a bajar el volumen, tío A esto Porque está mamadísimo, tío Está mamadísimo Vale, aquí Confirm Los gráficos están al tope, tío Because That is important Epic Quality preset Oh Vale Saludos desde Chile Saludos desde Chile Y de los ataques Culeados XD Cambiar Gameplay, tío Me quiero cambiar lo de Goofy, tío Porque yo siempre he sido Goofy En plan que voy al revés en la tabla, ¿sabes? Siempre he sido así O sea, nunca he sido Zurdo con nada Pero con el skate, sí, tío Pero no sé si me deja cambiarlo Tú, él Vale, es el cable, tío Que se está desconectando todo el puto rato, tío Es el puto cable de mierda Es el puto cable de mierda Vale, ahora Tengo que intentar no mover mucho el mando, tío A ver Vale, ah, funciona ¿Dónde ponía que... Que se ponía esto, chavales? ¿Dónde se cambiaba? En gameplay no me deja meterme, tío Supongo que después me dejará A ver Tengo ganas de hacer trucos, tío Vais a ver a un Dios Gamer en otro juego, eh Me he matado a un... A ver Congratulations, you did it You proved me wrong Vale Vale, kickflips No, it was me... Vale Vamos a empezar a hacer fliptricks, chavales Con el rightestrick Rightestrick, vale Do a regular clickflip A ver What? Uh, el control Vale Tiene... Oh Pero si me estoy haciendo el kickflip A ver Nolly, vale Ahora esto es lo de hacer el... Vale, lo pongo aquí Y hago... Ahí, vale ¿No? Ah, no le clickflip, vale Eso es así, ¿no? Ahí, ahí, ahí Vale 209 Eh... Double tupper y trigger Tu rebel Esto es lo que yo quería, coño Vale Vale Vale, vale, vale Esto lo que quería yo Vale Yo a switch, kickflip Switch, kickflip Eso supongo que era... Así Y así, ¿no? No, al revés, al revés No, ¿cómo? Hold left Flick, right Vale Ah, coño Vale, vale, vale Claro, porque está en Goofy ahora Fake y flip A ver No me gustan los controles, eh Supongo que se podrán cambiar En plan para que sean como el del skate Pero de momento es un poco jengue ¿Vale? 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 Fakeamos a la derecha A la derecha Ojo A la derecha, a la derecha Soy imbécil Vale, vale, vale Un drop de confeti Vale Pop Showits Oh, este Este fue el primer truco que aprendí Aparte de Loli, chavales El odia real Reverte Double tap Any triggers to revert ¿Vale? No me gusta ir reverte Me cago en la puta Hold right stick down Then swing your right stick Vale Tengo que hacer como Esto va a ser fácil Esto va a ser Así Y Uff, los controles son más cerrados, eh ¿No? Je ¿Alguna vez haces partidas de Lolo? Algo parecido con Switch Volar y la reírse un rato Saludos únicos No sabía que se podían hacer Con Switch Partidas en plan Ser especializados ¿Pues ni qué es? Pues si a Lolo jugaré algún día A ver, dejadme que lea, ¿vale? Estoy más atento a la música de lo otro Hold right Zoom stick Vale Derecha Abajo Y ahora tengo que hacer Un O sea, un círculo Con el sentido del reloj ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? No Oh, me ha salido ahí un truco que... ¿Qué es eso? Oh, shit No puedo olvidar mis problemas Aunque sea por un rato Saludos desde Miami Ah Miami Miami me lo confirmo Muchas gracias Ariama Espérate, el audio está mamadísimo, chavales Espérate, no Vamos a hacer esto mejor Que los soniditos son bastante... Bastante guays En plan, son bastante ASMR Los soniditos del skate Así que vamos a dejarlo así Vale, ahí mola, ahí mola Ahí mola Vale, ahora, a ver Tengo Right Stick Abajo La música mola, eh No sé si es en plan Será de artistas de estos En plan de SoundCloud o algo Vale, y ahora Circle clockwise And flick the left stick up O sea, sí Fuck You are horrible Eres horrible en esto Pero por lo menos lo sigues intentando Me dice ¿Dónde están los tacos, chav? ¿Dónde coño están los tacos? Me cago en la puta, tío No puede ser tan difícil esto A ver Oh Me he hecho un 360, tío Espérate Me cago en Dios Los controles de esto me está tocando O sea, esto no es para nada como el skate, eh O sea, espero que se puedan cambiar los controles Porque si no, me desinstalo este juego Te lo juro, eh Te lo juro Your controller was sticking Pero es que no sé por qué no me deja cambiar las opciones de gameplay Tío, es lo único que hay que hacer No me deja, tío All right Vale, down Then a quarter, circle Un cuarto de lolito hay que hacer O sea, un cuarto de De círculo Flick Vale, así Hola, Rubius Hace poco estuve en Madrid Que mal no verte Un saludo desde Venezuela Pero si, ¿qué me está diciendo? ¡Ah! 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 Vale, combina variaciones Vale, no he estado en tu separate de The beginning From the beginning We can grind Grind, chavales Tenemos que aprender a grind Me cago en la puta Me cago en la puta Se viene Se viene Oli Next to Array Back foot Stick down Vale Vale, 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 creo que lo tengo, eh, atentos, chavales, atentos, 600 IQ Casi, 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 vale, 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 Flipping your back foot, pero es que no entiendo nada tío, no entiendo nada No entiendo nada tío, ojalá los controles fueran como el skate, ojalá A ver, vamos a leerlo, align your front truck toward the flat bar and hold the left thumbstick up to do a nose green Vale, o sea, left stick arriba, vale, lo tengo, lo tengo chavales, se viene, se viene, se viene, se viene, ojo No se viene, no hay sonidos de hostias tío, eso sería guay, en plan, uh Lo estoy manteniendo de hacia arriba tío, no entiendo nada eh, te lo juro, me está tocando el coño esto eh, me lo está tocando bastante Hay alguna manera de skipear el tutorial tío, e irnos a cambiar los putos controles, porque esto me está tocando Controles, a ver, parece que se me ha desconectado otra vez el puto mando tío A ver, vale, controles Déjame salir por favor, no puedo salirme de aquí, no puedo eh, no puedo, hasta que no me pase el puto todo el día no puedo salirme de aquí chavales Vale, a ver Array your front truck toward the flat Bar and hold the left thumbstick up Es lo que estoy haciendo colega Your front truck Drunk This is how we get the roof spinning If you like the way you got the bank, they cooperate Oh Oh We Casi me la hago, chavales Casi me la hago Casi me la puto hago, chavales A ver, a ver, el 50-50 Este es el primer grindio que aprendí, bueno, el único ¡Oh! Ojo, eh, ojo Ya estoy, vale, vale, ya lo tengo pillado Ya lo tengo pillado, ya lo tengo pillado Ha costado un poquito al principio, pero Las físicas, cuidado, eh Cuidado con las físicas, a ver, están en alfa Debo poner el juego, plan, están preparando un mundo Abierto de la hostia y todo se... Vale Vale, tengo que mantener El stick, el stick este arriba Y el otro hacia abajo Y saltar, eso se me olvida, eso se me olvida Pero esto es muy básico, o sea Esto es super easy, esto es ¿Por qué no salto ahora, tío? ¿Por qué cojones me estoy saltando ahora, tío? Vale, ahí Lo tenemos, chavales Lo tenemos A ver, si no fuera tan puto mono Y me leyera los putos tutoriales A lo mejor también ¿Ah, ya está el tutorial? Ya está, estamos libres, chavales Estamos libres, ojo Ojo, se ve en el primer trickshot La cabeza Vale, espérate, por favor, dime que puedo cambiar Están de Cegufi, vale, eso va a empezar Input mode Ehm... Front, back, foot, left, front, back, foot Pressure Catch mode, flip, speed, scoop, input Scoop, ¿qué coño es Scoop? Casual grinds Lo del input Cuando seleccionada, la izquierda representa la izquierda y la izquierda Y la izquierda Esto me recuerda a Skate 3 Claro, claro, claro Si es que es como el sucesor espiritual de ese juego, ¿sabes? Por eso tengo tanto hype de probarlo, pero... Uff A ver, catch mode Choose whether you want to catch your tricks manually o automatically, what? Flip, speed, mode Creo que... Voy a probar esto, a ver si... Voy a probar esto, a ver que tal Vale, ahora estoy goofy, eh Ahora estoy goofy, ahora estoy goofy, vale A ver Vale, ¿y ahora? A ver No, sigue siendo... Sigue siendo raro, eh Sigue siendo raro los controles Siguen siendo raros de cojones, tío Para empezar, me gustaría girar Al personaje con el stick, ¿sabes? Ahora lo estoy girando con los... Coño, el mando, tío Ahora lo estoy girando con... Con el R2 y el R2, ¿sabes? Y eso no me gusta una mierda, tío Várate, ¿cómo se cambiaba de esto? Vale, 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 esto mola, esto mola Que puedas, vale, vale, vale A ver Voy a intentar grindarnos esto, eh A ver si puedo No, es que veis, los controles son mazos raros, tío No puedo Espérate, a ver Vamos a ponerlo como antes Gameplay, front and back, vale Voy a ver si en internet hay algo en plan para cambiar esto, eh Me molaría, tío Vale, esto más o menos lo tengo ya dominado El Oli Vale, atentos, eh Atentos, se viene No se viene, no se viene, no se viene No se viene Fuck, espérate Voy a buscar en Google, si ahí En plan, de alguna manera de cambiar los controles Session, game, change, code